Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Palabras de santo y uñas de gato Familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa Y el día de hoy tengo conmigo a Job García ¿Cómo estás Job? Muy bien, mi acá Qué gusto tenerte aquí Y más en un capítulo... La verdad a mí se me hizo súper padre Toca temas que antes eran tabú Que hoy en día ya se alza la voz, ya se habla acerca de esto Y pues nos damos cuenta que tanto hombres como mujeres a todos nos pasa, ¿no? Exactamente Oye, ¿qué me puedes decir acerca de tu personaje Job? Bueno, mi personaje es un... Una, valga la redundancia Una persona que también sufre de acoso También sufre de abuso Que antes creíamos, Bianca, que nada más a las mujeres les pasaba Pero también les pasa a los hombres Esto lo conocemos como trata de blancas O el abuso a las mujeres que trabajan Pues también pasa a los hombres Y en este capítulo van a darse cuenta que también pasan cosas así Y lo más importante es alzar la voz No quedarse callados Eso que acabas de comentar es clave El poder comunicarlo, el encontrar gente Porque a veces pensamos que no, solamente a mí me pasó Pero si volteamos a nuestro alrededor Va a haber otras personas que también hayan pasado por la misma situación Y no les queremos espolear el capítulo Pero hablar con otras personas y hacer como esta mancuerna salva vidas, ¿no? Claro, tener un cómplice con quien tú puedas compartir lo que te está pasando Sin tenerle miedo a lo que pueda pasar por alzar tu voz Por decir lo que no te gusta O sea, es bueno siempre decir No me gusta Y freno Pero bueno Claro Hay que ver este capítulo Porque la verdad van a aprender muchísimo Y van a divertirse también De todas las cosas que pasan aquí Porque está candente Está candente este capítulo, ¿eh? Salen muchos sin playera No, pero yo llevo La verdad es que Tu personaje yo creo que A mí me gusta mucho Porque es muy fiel Es muy bueno También cuando llega Daniel al club También lo trata muy bien, ¿no? Sí, él lo quiere cobijar Sí Proteger de esto que pasa dentro de estos lugares, ¿no? Donde existe el abuso Y pues más que nada Mi personaje dentro de este capítulo Lo que hace con Daniel es Protegerlo, ayudarlo No permitir el abuso, más que nada Exacto Y es como una hermandad que tienen ya luego los dos Que se ve muy bonita ahí El apoyo que puede existir entre Compañeros de trabajo también Que puedan uno Confiar el uno con el otro Que es lo mismo que te decía Que cuando uno tiene la confianza en alguien Y decirle ¿Sabes qué? Me está pasando esto Y es algo que no me gusta Creo que es donde uno Tiene que poner atención Para saber cómo puede ayudar a la gente Sin lastimar a los demás Claro Sí, porque hay libertad y hay libertinaje Exactamente Cuando ya empiezas a afectar a los que te rodean O a la gente que está ahí contigo Y tu personaje, por ejemplo Al principio tiene mucho miedo ¿No? De lo que pueda pasar, ¿no? Como que de alzar la voz un poco ¿Tú qué crees que esté pasando por su cabeza en esos momentos? Es que mira, mi personaje viene de una comunidad muy pequeña Humilde, viene de familia religiosa Entonces todo lo que viene detrás de él Su tabú, el miedo a que se den cuenta de lo que él hace Porque a fin de cuentas Él está haciendo un trabajo Claro Es un trabajo que él necesita Pues para salir adelante Hacer sus cosas y todo ¿No? Pero como la sociedad dice una cosa El trabajo que hace este personaje que ustedes van a ver Pues ante la sociedad está mal visto Pero no deja de ser un trabajo Y todos los trabajos son bendecidos Eso, eso es clave Porque al fin Bueno, ok Olviden eso No les voy a contar el final del capítulo Pero Para Sí, sí, sí Aquí Es más, ya se acabó No, no es cierto Pero la verdad es que eso que mencionas de los trabajos Todos son dignos Y mientras estés trabajando Y estés viendo cómo ganarte la vida Está bien Y no hay trabajo que esté mal A menos que pues sean trabajos ilícitos ¿No? O que se aprovechen de otras personas Pero Yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera Y como quiera sin molestar o lastimar a otros ¿No? Claro Así debe ser Justo Y bueno, ¿qué nos podrías decir Así a toda la gente que nos ve ahí en casita Quizá Porque en este capítulo Este Daniel quiere ser bailarín ¿No? Y nunca le dejan ser bailarín Porque el papá muy machista ¿No? Y eso Y eso es para mujeres Y eso es para niñas Entonces ¿Tú qué le dirías a todas estas personas Que tienen como metas, sueños Que quizá No todos aprueben? Bueno, primero que nada Hay que hacerle caso siempre a los padres Son los que te van a guiar Por el mejor camino ¿No? No como consejo De Sousa Yo soy Jovo García Y esta fue una entrevista para el café más famoso De México ¡Gol! ¡Gol!